¿Cómo ha sido la performance de sus chicas? ¿Pensaba un 3 a 0 en frente a la Universidad Nacional de Educación? ¿Qué está apuntando la Pontificia Universidad Católica del Perú en la División Ascenso? No, sin duda a campeonato. Eso es lo que apostamos, apostamos a campeonato y trabajamos pensando en eso. ¿La pretemporada, bueno en caso si han hecho pretemporada, está sirviendo en las chicas porque se les dio un equipo muy rápido? Sí, claro. El compromiso del equipo ha sido desde siempre, desde el inicio de año. De hecho, definitivamente no me puedo quejar gracias al entusiasmo de las chicas, al apoyo de mi jefe, el señor Nicolás Bacovic, a la universidad también, que desde enero estamos entrenando y creo que los resultados están viendo, pero no son suficientes para nosotras. De hecho, siempre tenemos más. Profesora Carmen, ¿algunas palabras finales que quiere dar para todos los oyentes e hinchas de la chica de futsal de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Claro, que se animen a venir a alentar, ver los partidos. No solo Católica juega bien, de hecho hay muchos otros equipos que están jugando muy bien y el futsal en ascenso se está dando con buen nivel y creo que se presta para que vengan en familia o vengan con sus amigos, enamorados, qué sé yo, a ver los partidos que están viendo. Muchas gracias, profesor. Gracias.